De última hora, la provincia de El Oro se encuentra conmocionada tras el hallazgo de seis cuerpos que fueron encontrados esta mañana en un paraje rural del Cantón Pasaje. Los cuerpos, que mostraban claras señales de tortura, fueron abandonados junto a la vía que conecta Pasaje con Cuenca, en el sector de Casacay. Según el informe preliminar de la Policía Nacional, los cuerpos pertenecen a hombres que fueron brutalmente maltratados antes de ser asesinados. El macabro descubrimiento fue hecho por residentes locales, quienes alrededor de las ocho de la mañana de este sábado, 17 de agosto, se percataron de la presencia de varios individuos a bordo de dos camionetas. Estos sujetos descargaron los cuerpos, envueltos en embalajes en una zona de maleza, y luego se dieron a la fuga. El teniente coronel René Cañar, jefe del Distrito Pasaje, indicó que los cuerpos no presentaban heridas de bala, lo que sugiere que las víctimas podrían haber muerto por asfixia tras ser torturadas. La policía sospecha que estas personas podrían ser trabajadores mineros debido al tipo de vestimenta y al lodo encontrado en sus cuerpos. Las autoridades han confirmado que los hombres fueron asesinados en otro lugar y luego trasladados a este sitio para su abandono. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida de Inased y la Unidad de Criminalística continúan con las investigaciones en el área. Los cuerpos han sido trasladados al Centro Forense de Machala para realizar las autopsias y proceder con la identificación de las víctimas quienes no portaban documentos. Déjame saber tu opinión en los comentarios.